Más que nada de alegría y de nostalgia, de poder volver al Carril, que ha sido el festival que nos abrió la puerta por primera vez. El primer escenario que pisó Guitarrero en su debut fue en el Carril. Así que tenemos una relación de cariño, amistad con Esteban de Andrea, con el Intendente y con toda su gente, que han sido los que han confiado en nosotros. Y bueno, reencontrarnos este sábado, donde va a ser un reencuentro de amigos, ya que vamos a estar con Sergio Galleguillo, con los Guaira. Así que una linda cartelera para que toda la gente salta se haga presenta. ¿Qué hora calcula que van a estar subiendo al escenario? Y calculamos que 2.30 a la mañana, un lindo horario. Así que hay que ir tempranito, al otro día hay jineteada, así que pa' qué hace, creo yo. ¿Qué van a sorprender esta vez en el repertorio musical, con lo que están acostumbrados, pero qué tiene de especial este show? Estamos presentando los temas nuevos que van a salir ahora en nuestro disco, que si Dios quiera estamos sacando a mediados de año. Así que vamos a presentar un par de temas nuevos para toda la gente que vaya al carril. Además de esto, ¿qué es lo que se viene, que tienen programado para este 2015, que todavía le falta mucho? Primordial ha sido nuestro objetivo número uno de este año, 2015, el disco, el disco nuevo. Y después, bueno, presentaciones por todo el país, hemos vuelto de Córdoba ayer, a la mañana. Así que, bueno, hoy ya retomando de nuevo los ensayos. Y como te decía, creemos que el principal objetivo de este año es el disco nuevo. Saludo y la invitación final para la gente que sigue TV2, para que esté presente en el carril, para que llegue en este fin de semana. Para todos los amigos que ven TV2, los invitamos este sábado a que se hagan presente en el carril, a disfrutar del lindo folclore. ¡Gracias!